Si tiene algo, mira, ¿me lo permites? Mírate, si lo agitas no se escucha nada porque yo no cargo monedas aquí. Yo aquí lo que cargo son unas simpáticas esponjitas como estas, ¿ok? Oh, el mago es bueno. A ver, este truco es nuevo. A ver si me acuerdo cómo es, ¿eh? A ver, creo que era así. Creo que estas dos esponjitas yo las tomo, me las quedo en mi mano y esta la mando a mi bolsillo y... ¿Saben qué? Ya me equivoqué. Ahí discúlpeme, perdón. De que damos que eran tres esponjitas y eran las de este lado. Eran estas dos, las que yo me quedo en mi mano y esta es la que yo mando a mi bolsillo. Perdóneme, no, no, no. Sí, creo que eran tres, eran las de la orilla. Estas son las que yo me quedo y esta es la que mando a mi bolsillo. No, 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 no. Sí estaba bien al principio, lo sabía, lo sabía que estaba bien, sí, sí. Estas yo me las quedo y esta la mando a mi bolsillo y ahora sí, ¿cuántas esponjitas quedan en mi mano? No, sí, ya se lo saben, es alguno diferente, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Oh, el mago es bueno, ¿verdad? ¿Te gustó eso?